¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? Es difícil porque fueron seis años de mi carrera muy bonito y muy difícil de repetir. Entonces, la verdad es que los sentimientos son muy fuertes. Voy a extrañar mucho. Esa es la realidad. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Son las cosas importantes que me hicieron. Sí. 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 Sí.